Señor, te damos gracias por este día, por darnos vida, gracias por tu amor y misericordia. Señor, este día, Padre, queremos benditar el milagro más importante, la hora más importante para nosotros, Señor, tu resurrección, el día que venciste al pecado, la muerte y a Satanás, que sellaste, Señor, con tu poder, nuestra salvación, nuestra victoria, que sellaste nuestro destino, y este el destino del enemigo para siempre. Queremos sentarnos y mirar con asombro y poder y con gratitud, Señor, tus planes. Te bendecimos con tu amor. Señor, danos ojos espirituales, oídos espirituales para entendernos. Le damos gracias en el nombre de Dios. Bien, hermanos, este de mañana vamos a estar viendo la resurrección de Jesús. Estaremos viendo la resurrección de Jesús y los cuarenta días de confirmación, o sea, los cuarenta días en los que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra confirmando a los discípulos. Dios, en su fe, en su esperanza al Señor. ¿Sí? ¿Sí? El domingo de victoria y sus eventos. Vamos a ver esto primero. Vamos a meditar en el domingo de victoria y sus eventos. Todo inicia con la visita de las mujeres a la tumba. Bueno, ¿recuerdan ustedes la semana pasada estábamos hablando de que ellas regresaron a casa? ¿Con qué propósito? Para preparar los muertos. ¿Se acuerdan? Para el Señor. O sea, ir y terminar el proceso de embalsamado. Esa es la idea. Y era un proceso de embalsamado y ellas iban a regresar al día siguiente. La razón por la que no lo hicieron en su totalidad es ¿por qué? Día de reposo. Porque se atravesó el día de reposo. ¿Recuerdan ustedes? El Señor Jesús murió un viernes aproximadamente ¿qué hora? Tres. Tres de la tarde. El día de reposo iniciaba aproximadamente a las seis. Entonces tenían tres horas para sepultarle y embalsamarle. No era suficiente tiempo. Entonces hicieron un medio trabajo. De manera que ellas tenían que regresar a hacerlo. Y esto fue al siguiente día que es el domingo de la mañana. Por favor, alguien lea Mateo capítulo 28, versículo 1. Y alguien va a leer Marcos 16, 1. Cuando el que va a leer Mateo levante su mano, por favor. Para ver. Para Lorena y Marcos que uno va a leer. Muy bien, Mara Carla. Mateo 28, 1. Y luego Marcos 16, 1. Cierre. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver ese punto. Muy bien, Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Solgalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para vivir con ti. Muy bien. Mientras Mateo nos dice, es nada más de María Magdalena, acá Marcos nos dice que eran otras tantas, ¿no? Y que llevaban especies aromáticas para ungirle. Y estas mujeres, una vez más, son las mujeres fieles, que seguían al Señor todo el momento, fueron las que nunca se alejaron a pesar de que estaban exponiendo su vida. Nunca se alejaron del Señor, siempre estuvieron cerca. Y ahora, hermanos, van al sepulcro, van ellas a ungirle, van a terminar el proceso. Pero vamos a ver que algo sucede, ¿no? Vamos a ver que los planes que ellas tenían no son los planes del Señor. Ahora alguien que le hable. Mateo 28, versículos 2 al 4, por favor. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el pecho. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Muy bien. Y ahí vemos el siguiente evento de esa mañana, que es el terremoto. Y ahí lo tiene en la pantalla, si quieres ver. La tumba abierta y el temor de los soldados. Se me hace muy interesante, hermano. Dios honra la fidelidad. Dios es maravilloso y Él honra la fidelidad. Esa misma mañana, mientras ellas están preparándose, comprando especias, el Señor está haciendo algo de esa misma mañana. Las mujeres están poniendo especias aromáticas, que el propósito es de que el cuerpo no despida mal olor, que las especias aromáticas cubran el mal aroma. ¿Lo estoy explicando? Esa es la idea. El Señor, Dios, tenía otro plan. La Biblia dice que tú no dejas, dijo el rey David, en su aprecio, no dejarás que tu siervo vea corrupción. El plan de Dios es, yo no le voy a poner especias aromáticas, yo lo voy a levantar. Y este es el maravilloso del Señor. El Señor siempre hace las cosas mejor que nosotros. ¿No es cierto? Nosotros siempre estamos acostumbrados a ponerle parches a las cosas. El Señor hace todas las cosas. Cuando nosotros la regamos, fallamos, cuando vemos algo difícil, nosotros queremos enmendarlo. Y ponemos pequeños parches, hacemos nuestros mejores esfuerzos, nuestras mejores intenciones. Y está bien todo lo que podemos hacer. Gracias a Dios que tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer las cosas. Y vemos aquí que lo hace con poner la tierra a tierra. Empieza a temblar la tierra. Porque, pues, se están desatando. En ese momento se está venciendo a la muerte. Y se está liderando la pelea tan sencilla para Dios, pero sigue siendo una pelea. Vense a la muerte. Y de una manera se me hace curioso e interesante que dicen que el ángel, ¿qué hace sobre la piedra? Se sienta, ¿no? Y nunca vas a ver ángeles sentados. Ve toda la Biblia y vas a ver que nunca vas a encontrar un ángel sentado. Pero en esta ocasión sí se siente el ángel. ¿Por qué? Los ángeles son ministros, trabajadores de Dios. En ese momento el ángel se siente. ¿Qué te dicen? Ve, descanso. Hay victoria. Hay victoria. Siempre me inquietó eso. ¿Por qué se sientan? ¿Por qué? Y después de leer toda la Biblia, me di cuenta que no ves en la Biblia ninguna de los ángeles sentados. porque ellos están sirviendo siempre ellos están así movidos pero aquí este ángel se sienta porque no había nada que hacer porque quien lo hizo Dios lo hizo no había nada que hacer él estaba esperando algo estaba esperando y dije llegué temprano dijo el ángel les gané a quienes a quienes ganó a las mujeres porque vamos a encontrar que después el ángel si tiene algo que hacer y ya no lo van a encontrar sentado me estoy explicando pero llegó temprano a la cita y es maravilloso nuestro Dios vamos a ver el siguiente punto y es el mensaje de los ángeles a las mujeres alguien por favor lea Mateo 28 versículo 5 5 al 8 alguien más que lea dice mas que el ángel respondió respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue justificado no está aquí pues se ha resucitado como dijo venid ven en un lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a la iglesia ahí deberéis he aquí os lo he dicho entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fue corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos ahora alguien que lea Marcos capítulo 16 versículos 2 al 8 alguien que lea Lucas de este Lucas allá atrás alguien de ustedes Lucas 24 del 1 al 8 y Juan 21 repito Marcos 16 2 al 8 quien lo va a leer ese Marcos 16 2 al 8 Lucas 24 9 al 8 quien lo lee muy bien Juan Carlos 1 al 8 y Juan 21 entonces empezamos con Lucas perdón Marcos muy de mañana el primer día de la semana apenas salido el sol se dijeron al sepulcro iban diciéndose unas a otras quien quitará la piedra de la entrada del sepulcro pues la piedra era muy grande pero fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un pantonante que sentaba a la derecha y se asustaba no se asusten les dijo ustedes buscan lo que asusten el nazareno el fue crucificado ha resucitado no está aquí miren el lugar donde los ascieron pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro el va adelante de ustedes a Galilea allí lo verán tal como les dijo templorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro no dijeron nada a nadie porque tenían miedo muy bien Lucas el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron remunería la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del señor Jesús y aconteció que cuando ellas se refieren de esto y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron de nuestra tierra ellos les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí mas ha resucitado acordado de lo que os habló cuando uno estaba en Galilea diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día entonces ellas se acordaron de sus palabras vamos a meditar un poquito hermanos ahora en el mensaje del ángel a las mujeres esto es muy importante este es el mensajero un ángel es mensajero este mensajero está comunicándole a las mujeres algo muy importante ¿qué resalta? cuando ustedes leen el mensaje ¿qué es lo que les resalta a ustedes? ¿qué les llama la atención del mensaje? leímos de Mateo Marcos y Lucas sí hermano en una porción dice un ángel en otra dice dos ángeles la pregunta es ¿se contradicen? no entonces ¿cómo explicamos que en un evangelio dice uno y en el otro dice dos? puede ser que uno puede ser que uno porque Dios no es sangre y el otro no dijo nada sería así muy bien ¿qué otra explicación puede contar? ya se las había dedicado yo ¿me acuerda? uno uno de los evangelios es más descriptivo tiene el propósito de dar detalles otro es así como que no era importante para el autor eso no era lo que le daba otra respuesta puede ser esa uno fue el que dio el mensaje así que así que el autor de de este Mateo que es el que dice que nada más es uno ¿sí verdad? sí Mateo dice nada más es uno Mateo se enfoca nada más en qué en el dador del mensaje mientras que el otro se enfoca en qué es no hay contradicción nunca hay contradicción entonces pero ¿qué del mensaje? ¿qué es lo que le llama así? lo importante bueno lo que yo veo es me recuerda lo que les dijo no se les olvide que yo quiero resucitar entonces aquí no está ya resucitó y esto es algo muy importante creo que creo que esta es la manera voy a tengo que voy a hacer este paréntesis porque es muy lo que acaba de decir Juan Carlos es muy cierto cuando tú quieres darle ánimo a alguien no le digas palabras inventadas no le digas todo va a pasar bien todo eso recuérdale la verdad recuérdale la escritura ellas van tristes ¿recuerdan? van tristes van desconsoladas obvio ellas no tienen fe en su corazón no hay fe ellas van a ver a un a un Cristo muerto ¿cierto o no? ellas van a ver a un Cristo muerto ellas van a ver a un a un Mesías creían que era Mesías pero lo ven muerto ellas están pensando lo vamos a encontrar ahí tirado y vamos a llorar un poco más no hay esperanza no hay gozo no hay nada los ángeles para traerles al corazón a la mente y el corazón la esperanza de Dios les recuerdan la escritura las palabras de Jesús ¿se dan cuenta? recuerden y esto si se repite una y otra vez en los tres evangelios Mateo, Marcos y Lucas los el ángel le dice ey acuérdense lo que él les dijo Mateo dice incluso hace como una referencia a la escritura al antiguo testamento mientras que los otros evangelios hablan de que ellos le recuerdan las palabras de Jesús pero este es el secreto de dar ánimo y esperanza a alguien con la escritura este es el principio de dar ánimo a una persona esas palabras por eso honestamente les digo que no me agradan a mi mucho esas frases choteadas que salen del internet y luego las mandan y luego te dicen si quieres a alguien o si no se que y mandas el otro a cien mil que no se que tanto esos jueguitos me molestan me desagradan porque porque son frases que a lo mejor si parecen algo de verdad o si tienen o riman y se oyen muy bonitas pero ninguna palabra es tan poderosa como la palabra de Dios no hay palabra igual a la palabra de Dios ¿me estoy explicando? la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de Dios y los que penetra hasta el alma dice y divide y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón la palabra no hay sustituto para la palabra del Señor ¿me estoy explicando? no hay sustituto en una en una situación de consejo en una situación de guianza en una situación de vida personal no hay sustituto para la palabra por eso y el Señor describe la escritura como las cosas vitales en la vida por eso se describe la escritura como el agua viva no hay sustituto para el agua ¿no? ¿si? y luego le dice también se le dice a la escritura la leche no adulterada se necesita ¿me estoy explicando? también se le llama a la escritura roca firme fundamento ¿se dan cuenta las palabras claves que se utilizan para la escritura? y es lo que hace los ángeles les recuerdan a estas mujeres tan necesitadas de esperanza la escritura la palabra de Dios ojalá hermano aplicándola a nuestras vidas necesitas esperanza andas aguitado no vayas a a a no sé no compres un libro de autoayuda no lee la Biblia lee la escritura tienes a un familiar cercano que está aguitado está triste está pasando por una situación difícil recuérdale la escritura la palabra de Dios da vida al cansado da luz al cielo eso es lo que dice la escritura entonces quiero animarte hermano que creas en la palabra del Señor creo que quiero animarte que utilices lo que Jesucristo utilizaba para dar ánimo la escritura los ángeles eso fue lo que utilizaron se me hace que si Jesús lo utilizó y los ángeles lo utilizaron yo creo que sería sabio que nosotros también lo utilicemos es el principio entonces eso es lo que hacen y les hacen una pregunta muy interesante me gusta esa pregunta ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? me llama mucho la atención que los ángeles le preguntan eso o sea se equivocaron de vida entonces está diciendo no está aquí no está aquí Jesús Él ya está vivo y luego tienen un mensaje los ángeles para los discípulos ¿cuál es? lo que le dicen a los hombres sí pero específicamente algo les dice el ángel que le digan a los discípulos que le busquen lo ahí en el discípulo le vayan le vayan le digan le digan díganle número uno que que ha resucitado número dos que los esperan en Jerusalén no en Jerusalén en Galilea y dice ya el más delante de ustedes allá los espera ¿sí? ahora este es un mensaje de fe y vamos a ver cómo reaccionan los discípulos a este mensaje de fe ¿me estoy explicando? el mensaje es resucitó aviéntate a Galilea bueno al norte Galilea ¿verdad? sí Galilea está al norte ¿no? y Galilea de Jerusalén está a distancia como de aquí a como de aquí a San Diego más o menos en distancia ¿no? trabaja un poquito más ¿no? son como dos horas en auto de Jerusalén a a Galilea así que estaríamos hablando como de aquí a donde? a a casi 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 a Los Ángeles ¿no? por allá esa es la distancia entre Jerusalén y Galilea entonces a pie es otro cuento ¿no? estaríamos hablando de dos días posiblemente a pie ¿no? de camino ¿qué harán los discípulos a este mensaje? pone ahí el siguiente paso María Magdalena y otra mujer dan el reporte a Pedro y Juan ¿qué hacen Pedro y Juan? por favor lean a Lucas capítulo 24 versículos 9 al 12 y luego Sara nos lee Juan 20 de 2 a 10 de 2 a 10 y Lucas 24 vamos a dejar que las dos Saras lean Sara 1 va a leer 24 de 9 al 12 de Lucas y Sara leerán capítulo 20 de Juan versículos 2 al 10 ¿vale? y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a las once y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los llenos vienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido muy bien entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús y le dijo se han llevado del sepulcro al Señor perdón y no sabemos donde le han puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos muy bien se me hace cómico esta parte muy interesante van las mujeres y les cuentan dice todo ¿sí? y esto es muy interesante porque las mujeres en este sentido son muy buenas ¿no? son buenas para describirlo todo ¿no? y me imagino María diciendo fíjate en la mañana me levanté y empecé a peinar y estaba tan preocupada por el Señor y me fui al mercado y me compré las especies gracias a Dios encontré una oferta y le encuentran toda la historia ¿no? y ahí estoy preocupada y de pronto veo a los ángeles y les cuentan todo todo incluyendo obviamente ¿cuál parte? Jesús los ángeles dijeron que Jesús está ¿dónde? en la iglesia ¿sí? no se les olvide esa porción la parte donde ya hay una instrucción para ellos vayan a dónde a Galilea la instrucción de que no busques entre los muertos al que está vivo ¿me estoy explicando? y esto es lo que se me hace curioso Pedro es el primero que sale ¿no? Pedro ya saben que es así arrebatado ¿no? y me imagino que cuando terminaron de hablar él salió corriendo y detrás de él ¿quién va? Juan ¿sí? y ahí van corriendo Pedro es mayor que Juan así que Juan por su juventud lo arrebasa ¿no? y llega primero Juan se asegura de poner eso en su evangelio que escribe y humildemente dice y el otro discípulo lo arrebasó ¿no? como decían le puse una riada a Pedro ¿no? y llega primero y descubren tal como dijeron pero ¿por qué era necesario que fueran? ¿por qué no les bastó el testimonio de las mujeres? porque no creían una vez más no creían la escritura lo dice ahí viene Juan no entendían todavía la palabra del Señor ¿se dan cuenta? nosotros nos da nos da risa hermanos entre los pastores de repente hay cosas cómicas que hacen las personas ¿no? y una de las cosas cómicas es esta se acerca a una persona a buscar consejos por un pastor somos son iguales aquí ustedes saben se acerca a la persona con el pastor y le pide consejo y el pastor le pone atención le escucha le abre la escritura le da un consejo la persona oh si hermano gracias y al rato al día de la siguiente semana como que a la persona no le cayó el 20 algo no le gustó el consejo pastoral y va y dice dame es que lo bueno que hay varios voy con otro a lo mejor este se equivocó y va con el otro al final del mes ya recorrió a todos y la sorpresa es que todos sin ponerse de acuerdo le dijeron no y aquí viene lo interesante aún así no lo hace lo hemos visto muchas veces donde viene una persona habla conmigo y le digo sabes que no no hace esto mira señor y así como que como le dije que no y estaba esperando que yo le dijera que sí pues entonces no estaba ungido el pastor Fernando así que tuvo que ir con el pastor Jesús y el pastor Jesús le contesta lo mismo de seguro están tomando el mismo café así que va con el pastor Mike y el pastor Mike le dice lo mismo y nos da risa nos da risa ver la dureza del corazón y esto es lo que está pasando aquí y hay una razón por la dureza del corazón y la dureza hermanos cuando no hay fe aunque tú les pongas las cosas a la persona lo más clarito lo más lo he visto muchas veces tú le puedes explicar a una persona así como en primaria le explicas la A la B y la C y le dices y todo pero la persona no está escuchando con fe no en ti fe en quien en Dios estas mujeres no tenían que creer perdón estos hombres discípulos no tenían que creerle a María tenían que creerle a quien a Jesús porque Jesús ya lo había dicho me explico ya habían caminado con él ya habían visto sus milagros ya no se trataba de creer no es que fue algo así como que de sorpresa y no había suficientes herramientas como para creer Pedro había visto a Jesús caminar sobre las aguas ¿me estoy explicando? Pedro y Juan fueron aquellos que de los más cercanos a Jesús que vieron como Jesús levantó muertos cuando el monta a la tribuna lo vieron transformarse o sea tenían pruebas pero había algo que no tenían fe ¿me estoy explicando? y hay una advertencia en el libro de Hebreos acerca de esto por favor no se pierdan los evangelios pero es necesario que vayamos a Hebreos por favor capítulo 3 versículo 16 Hebreos 3.16 ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? estas son preguntas retóricas ¿ok? miren ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? estaba hablando el autor del pueblo de Israel ¿están conmigo? ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? y nos da y nos dice fíjense ¿cómo es que esta gente saliendo de Egipto por mano de Moisés provocaron a Dios? ¿qué fue lo que estas personas vieron? ¿de qué eran testigos estas personas? el mar se había abierto ¿qué otra cosa? el maná las plagas la liberación no se usó espada la destrucción de todo el pueblo de Egipto o sea todas esas cosas continuamos leyendo el reciclo 17 ¿y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿sí? ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? y aquí va y vemos que no pudieron entrar ¿a causa de qué? el imperio hay una advertencia grandísima aquí vemos al pueblo de Israel que no pudo entrar al lugar de reposo una razón miren hermanos el pueblo de Israel no era un buen pueblo no era gente buena ni gente perfecta ya habían pecado en el desierto adoraron a un dios falso ¿recuerdan ustedes? murmuraron contra Moisés ah hicieron de todo este pueblo pero aquí nos llama me llama mucho la atención que cuando el escritor dice ¿por qué no entraron a la tierra prometida? no dice por idólatras por esto y por aquello una razón no creyeron ¿sabe por qué la gente se va a perder? por no creer la gente no se va a perder porque peca porque es mala porque la gente es mala todos somos malos todos somos pecadores pero la gente que se pierde es la gente que no cree en Jesucristo y no entrega su vida por ver en Jesucristo ¿sabe por eso? no se pierde la gente por mala todos somos malos la clave aquí es la fe en el Señor Jesús aquel que dice sabes que yo la regué me arrepiento Señor y creo que tú pagaste por mis pecados creo que tú me perdonas creo que tú estás vivo y en base a lo que creo voy a vivir ¿me explico? y hay muchos cristianos que sí creen en Jesucristo pero no han entrado en su reposo en el descanso que Jesucristo da otras veces les he mencionado esto y creo que tengo que 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 repetirlo vayan a Mateo capítulo 11 esto es algo muy interesante del Señor Jesús Mateo capítulo 11 versículo 28 venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar esta es la promesa del Señor Jesús a todo pecador ven a mí estás trabajado y cansado de andar en el mundo de estar batallando con tus propias fuerzas estás decepcionado del mundo ya le diste al mundo todo lo que quería y no has recibido nada sigues vacío sigues sin esperanza ven a mí yo te hago descansar y de pronto esa persona recibe en el Evangelio y dice si yo creo en Jesús y viene a Cristo y experimenta el perdón experimenta el gozo y hasta lágrimas le salen de sus ojos porque dice ay si siento tan hermoso el Señor ya me perdonó hasta ahí está bien pero mire lo que dice el versículo 29 llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde del corazón y luego que dice y hallaréis descanso para vuestra salva otro descanso primero dice ven a mí yo te hago descansar pero luego dice aprende de mí y aquí es donde entra la fe para el diario vivir hay cristianos que vienen a Cristo Dios los perdona Dios los salva pero dejan de creer en Jesús en el diario vivir piensan que Jesús nada más es para salvarlos cuando se mueran y se vayan al cielo y ya y no creen que Jesús es para el diario vivir para el descanso diario para la paz diaria para el gozo diario ¿me estoy explicando? no creen que Jesucristo tenga algo que ver en sus vidas del diario en su trabajo en sus relaciones en ese sentido no aplican a Cristo no tienen fe y por lo tanto no entran en qué en ese recorso del Señor no entran por incredulidad que interesante hay gente que cree en Jesús y a la vez no cree en Jesús cree que Jesús si lo perdona y que si se lo lleva al cielo pero no cree que Jesús tenga que ver en su vida no cree que Jesús tenga algo que decir que transforme su vida no cree que Jesús puede ofrecerle una vida diferente ahorita hay que decir yo cuando me muero a mover al cielo porque Jesús está pero no creen que Jesús puede darles un cambio y no entran en la cosa y que como vive esa persona desesperada enojada preocupada amargada como María y Pedro y todos los demás cuando no creían que Jesús estaba resucitado estoy explicando y como no crees que haces desobedeces no es cierto como no crees desobedeces no eres pronto por obedecer Jesús por medio de los ángeles dijo vayan a donde a Galileo Pedro corrió todo lo que pudo pero no a Galileo al sepulcro estoy explicando invirtió sus fuerzas rápido salió pero no salió a Galileo salió a ser se te hace familiar esto de pronto el Señor te habla y te dice ya sé esto y esto pero nos falta fe somos incrédulos y decimos soy yo bonito pero se me hace que yo tengo otra opción le metemos ganas a lo que nosotros creemos dejamos de confiar en el Señor si me estoy explicando no es que esto no funcione así les estaba platicando y la gente se burla de la fe la gente se burla de la fe y si hay ustedes los hermanos ustedes esperan que Dios les mande el pan del cielo ya lo hizo una vez hermano ya lo hizo una vez no es cierto pero se burla la gente de la fe y estaba platicando yo con un Señor y se lo comenté a los jóvenes y me hizo sentir así como que me sacó de onda porque le estaba diciendo estoy esperando al Señor platicando con él llegó a mi casa entramos y estaba platicando y él estaba hablando de su negocio y dije yo yo estoy esperando al Señor en ciertas situaciones y me dijo si está bien esperar en Dios pero sabes Dios nos manda el agua pero no nos la entúa y bueno está suave la filosofía entonces y me dejó patinando por un rato entonces le dije él siguió hablando de sus esfuerzos y de su capacidad de lo que estaba haciendo y me dijo oiga y como le va a hacer si Dios no manda agua y tenga a ser toda la pulvería como le haría a usted usted puede poner toda la pulvería pero si Dios no hace llorar no sirve de nada todo comienza con la fe todo comienza con la esperanza este hombre me estaba platicando de sus negocios y todo lo que estaba ahí le digo sabe que Dios puede usted darle vida ahorita o puede quitarse en este momento y todos sus negocios donde quedaron todo lo que invirtió donde va a quedar necesitamos del Señor y esta es la parte donde nosotros necesitamos como cristianos aplicarlo en nuestra vida necesitamos ver a Dios en nuestro diario Pedro no estaba en esta situación y invertí mucho esfuerzo y vamos a ver ahorita vamos adelante otros detalles de su vida pero me gustaría escuchar algún comentario de ustedes algún comentario una pregunta de lo que hemos visto hasta hoy a mí me llama la atención como andaban corriendo los discípulos corriendo allá corriendo acá todos estresados asustados no sabían ni qué hacer desesperados y a veces nosotros nos sentamos porque no vamos al lugar indicado aún sabiendo porque conocemos también no decimos que toda la palabra pero sí sabemos del Señor y aún así andamos como estos discípulos estresados desesperados y no hacen lo que dice vení a mí y yo te voy a dar descanso y no descansamos en el Señor y igual de ir a Galilea nos quedamos ahí en la tumba me pregunto esto yo ¿qué si alguno de los discípulos ese domingo en la mañana dijera Señor tú dijiste que ibas a resucitar te quiero ver usted cree que el Señor Jesús hubiera estado ahí yo creo que sí no es que somos muy visuales pero si hubiese esa fe tú dijiste que el domingo vas a resucitar que el tercer día Señor yo creo ¿me explico? pero algo que me gusta de nuestro Dios es esto ¿qué discípulo tenía que ir a ese mundo? ya todo se desapareció ¿no? sí porque nosotros somos infieles y esto es lo maravilloso de nuestro Dios que Él en medio de la incredulidad no deja de ser Dios no deja de ser Dios eso es lo maravilloso de nuestro Dios que hizo a un lado la incredulidad de sus discípulos y dijo miren aquí es todo y vamos a ver hasta qué lado ¿no es cierto? pero en medio de esa situación el Señor se manifiesta vamos a continuar y ahora sí vamos a ver las las diferentes apariciones de Jesús en el día de resurrección y vamos a ver el reporte de María Magdalena la aparición de María Magdalena Marcos capítulo 16 versículo 9 Marcos 16 Marcos 16 9 11 Mateo 20 11 11 al 18 alguien más perdón no Mateo Juan perdón alguien más que no haya leído Juan 20 11 al 18 Juan 16 Juan 16 9 9 9 11 Marcos 16 9 11 Juan 20 11 dice Pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulso, mientras llegaba se inclinó para mirar dentro del sepulso. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloraste? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús le dijo, ¿por qué yo era mujer? ¿A quién busca? Ella pensando que se trataba de que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María le dijo a Jesús, a Jesús, ella se volvió y exclamó. Ragoní, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no hay buen solpado. Ven más bien a mis hermanos y diles, volvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena, para darle la noticia a los discípulos, he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. ¿Por qué no la reconoció? Esta es la primera vez que Jesús se aparece a alguien. ¿Se aparece a quién? A María. A María Magdalena. Una mujer. ¿Por qué no se apareció a los discípulos? Si eran los discípulos, los meros meros, ellos son los fundamentos. Ahora sí, ahora sí, la semana pasada les dimos una pedrada a las mujeres, ahora vamos a ponerles el curita. ¿Por qué? ¿Por qué a María? ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué no a los discípulos, primero? ¿Qué opinan? Aquellas mujeres, estoy hablando. ¿Por qué aquellas mujeres? ¿Por qué a esas mujeres? Si no a los discípulos. Porque ellas estaban así probando. ¿No será porque ellas fueron las primeras que fueron a buscarlo? Eran las más fieles ahí. ¿Por qué eran las que estaban buscando? Esa es la respuesta. Los discípulos, ¿no? Los discípulos estaban, ¿qué? Son tristes. Cobardes. Cobardes. Esa es la lección para nosotros, hermanos. Generalmente cuando se habla de valentía se habla de los hombres. Pero cuando no hay fe, el hombre es muy cobarde. Y es por eso que existen las drogas, el alcohol, todos los demás vicios. Son personas cobardes. No tienen fe en el Señor. Es menos común que una mujer tenga esos tipos de vicios. Si hay, no lo estoy diciendo, pero es menos común. Es más común ver en una iglesia más mujeres que hombres. Porque tienen más deseo del Señor. Buscan más a Dios. Están más inclinadas a eso y el Señor honra a eso. Y esa es la bendición para ustedes, hermanos. Que buscan del Señor. Que algunas batallan porque a lo mejor tú como mujer te sientes que estás buscando más de Dios que tu marido. Y eso te puede desesperar, te puede desanimar, te puede exasperar también. Pero la palabra, yo creo que aquí hay una lección, que es que el Señor te va a ofrecer. Que me busca, dice el Señor. Y a través de las mujeres hemos visto en la Biblia, como Dios sabe decir, hasta naciones completas a través de una mujer. María, Esther, es un ejemplo de Dios. Débora, otra mujer. Y el Señor, Rubén, Ana, María, la madre de Jesús. Y Dios usa a las mujeres, tienen un papel muy importante. Y en el ministerio de Jesucristo las mujeres fueron un papel muy, muy importante. Eran las que servían, eran las que siempre estaban buscando cómo atenderle. Eran aquellas María y Marta constantemente, no fue una vez, la Biblia registra una vez, pero seguían los que invitaban a su casa, los hospedaban, los recibían, le daban descanso físico al Señor para seguir. Un lugar donde descansara Él para después seguir con su trabajo, con su ministerio. Y gracias a Dios por las mujeres que aman a Dios. Gracias a Dios por las mujeres que sirven al Señor. Teniendo que sirven en la iglesia, la mayoría de las personas que trabajan aquí en la iglesia como voluntarios son mujeres. En comparación de los hombres que trabajan aquí, un 70% son mujeres. Y damos gracias al Señor. Por las siervas de Dios que administran, que sirven en silencio. Algunas, otras son más visibles, pero están sirviendo al Señor. Con pruebas, con dificultades, con enfermedades, con la oposición incluso de los de su propia casa. Y ya, en nombre del Señor no me corresponde a mí, pero gracias a todos y a todas las mujeres. Y Dios les va a bendecir. Y Dios les va a honrar. Sigan adelante, hermanos. Yo sé que a ustedes les cuesta hacer ir al Señor. Y han llorado y han sufrido. Sigan adelante. Va a llegar un momento en que tienes tú una experiencia personal con Cristo. Y eso nadie lo cambia. Nadie puede, nadie cambia algo así. Cuando tú tienes una experiencia personal con el Señor. Un encuentro con el Señor, con el Madre de María Magdalena. ¿Me estoy explicando? Les voy a decir una cosa. María Magdalena ya había tenido un encuentro. Había sido, ¿qué? Perdonada y liberada de siete demonios. Pero estoy seguro que este encuentro con Jesús marcó su vida más que el día que fue liberada de los demonios. Porque este día ya está viviendo a Cristo resucitado. La pregunta, ¿por qué no lo reconocí? Esa es una muy buena pregunta porque de aquí muchas personas objetan. Es honesto para objetar la resurrección de Cristo corporal y es muy importante. Muchas personas no creen que Jesucristo resucitó físicamente. Ellos creen que Jesucristo resucitó espiritualmente nada más. ¿Me estoy explicando? Que lo que las mujeres vieron y lo que los hombres vieron fue un fantasma de Jesús. Un espíritu de Jesús más no un cuerpo físico. Y es por eso que ellos dicen que es por eso que Jesús aquí no fue reconocido por Marta. No lo reconocían por eso. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. La Biblia es específica en decir que Cristo resucitó corporalmente, físicamente. Y vamos a estar estudiando el libro, un capítulo muy importante de la Biblia. Le vamos a dedicar toda una clase a 1 Corintios 15. Porque es un pasaje clave de la resurrección de Cristo. Pero uno de los que dicen que Jesucristo no resucitó físicamente son los testigos de Jehová. Y muchas otras sectas dicen que Jesucristo no resucitó físicamente. Esto no es así. Pero quiero... Se mete el dedo. Exacto. Toca. Aparte comió. ¿A ver? Comió también. Exactamente. Y a ver si tenemos teólogos aquí. Pero les voy a decir, les voy a decir, vamos a explicar por qué entonces María no la reconoció. Vamos a recapitular. Se levantan muy de mañana las mujeres. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué está haciendo María ahí? Llorando, llorando. Llorando, llorando. Llorando. Está aturdida, está llorando, está asustada. Ella cree. ¿Qué es lo que cree? Que se llevaron. Que se lo robaron. O sea, esto es una impresión. Ellas son las más cercanas a Jesús. ¿Sí? Nadie de nosotros podemos sentir lo que ella sintió. Pero vamos a imaginarnos que alguien muy cercano a nosotros fallece. Y de pronto vas a la morgue y no está. Y te dicen, pues no, no está. ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en tu ser? Y si esa persona es muy amada, vas llorando, estás... Esta persona está bloqueada completamente. ¿Me estoy explicando? La razón que se explica aquí es... No, el problema no es con Jesús. Que Jesús es otro... Ahí no se lo alcanza a percibir. El problema es con ella. Emocionalmente no está bien. Psicológicamente también no está bien. No está pensando correctamente. ¿Me estoy explicando? Y le es fácil en ese momento no reconocerlo. Sin embargo, porque ella lo cree muerto. ¿Me estoy explicando? Ella no lo cree resucitado. Así que ella no está esperando que venga y le hable. ¿Sí? Es por eso que dice, si te lo robaste tú, si te lo llevaste, dime dónde lo escondiste. ¿Me estoy explicando? Pero ¿cuándo es que ella lo reconoce? Vuelvan a leer, por favor. ¿Cuándo es que él le dice? No, no le dice su nombre. ¿Cuándo le llama por su nombre? ¿Por qué no reconoció? Porque Jesús tenía una manera específica de cómo decirle. Yo no sé si sería el tono de amor, pensé y corría. Yo no sé si sería ese tono que sueño yo un día escucharla. Cuando el Señor diga mi nombre a ella en el cielo. Es algo de una de las cosas preciosas que el día que el Señor diga mi nombre a ella. Que me llame por mi nombre. Y con una de esas cosas de amor, de misericordia, pero a la vez de poder. No es una voz débil. ¿Me estoy explicando? Es una voz poderosa, majestuosa, divina, pero a la vez llena de amor, de perdura. Es una voz difícil de olvidar. Oye, es que cuando tienes una relación con alguien, sabes que es esa persona, ¿no? Sí. Por ejemplo, el invita me dice, claro. Entonces yo sé que ella me dice eso. Otra me dice de otra manera. Entonces como ya hay una relación, tiene una manera de llamarte o forma de llamarte cada quien. Exacto. Entonces lo puedes conocer, ¿no? Exacto. Y esa es la relación. Entonces cuando ella escucha su nombre, sí, ojalá. Dice, la palabra que Jesús dijo, es su oveja, reconoce en su amor. Y su oveja reconoce. Entonces ella conocía a esa voz. Entonces si hubiera, la puede haber que conocida. Y de inmediato cuando le dijo su nombre, ¿qué dijo a ella? Ramón. Maestro. ¿No? Eres tú, Señor. ¿No? Todo cambió. ¿No? Y qué maravilloso. Qué maravilloso que una sola palabra del Señor pueda cambiar todo tu corazón, toda tu mente. Una palabra de vida, una palabra cercana al Señor. Dios es bueno, maravilloso es nuestro Dios. Tenemos otro, este no lo vamos a ver en detalle, pero tenemos ahí, dice, otra mujer. El Señor se le aparece a otra, no se describe quién es. Lo pueden anotar ustedes, lo pueden leer a parte de ustedes. Mateo 28, 9 al 10. Esta es otra aparición del Señor Jesús. Sería la segunda. Mateo, ¿qué, perdón? 28, 9 al 10. Pero lo que sí me interesa ver es, siguiente punto, mira. El reporte de la guardia romana. ¿Qué dicen los guardias romanos? ¿Recuerdan ustedes que hicieron los judíos? Dijeron, ¿sabes qué? Danos una guardia para evitar que Jesús se lo robe. Bueno, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y le dice a Pilato, pues agarren a los mejores, ¿no? Y tengan y hagan su guardia y hagan todo lo que sea para asegurar el lugar. ¿Qué excusa tienen ellos? Vamos a leer. Mateo 28, versículo 11 al 15. Dice, mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Qué excusa más ridícula, más tonta inventaron? Pero eso es lo que dijeron, ¿sí? Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea, si los quieren matar por no cumplir con su trabajo, nosotros los vamos a abogar por ustedes. Es lo que están diciendo. Y luego dice el versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, los judíos decidieron, no, se lo robaron. Pero esta excusa es terrible, hermano. Es horrible esta excusa. Estamos hablando de aproximadamente 50 soldados. ¿Sí? Todos se durmieron. ¿Que tomaron la misma pastilla o qué, no? Todos se durmieron. Son, ¿cuántos discípulos ahorita? ¿Cuántos discípulos quedaban? 11. 50 soldados, entrenados. 11 pescadores y un recolector de impuestos. O 10 pescadores y un recolector de impuestos. ¿Recuerdan ustedes? No tienen experiencia en guerra. No son, no son, no son nada de tácticos. Sí, no tienen nada de táctica. Removieron la piedra sin hacer ruido. ¿Están viendo lo necio de la excusa? Pero esto fue lo que dijeron. Y hoy se escuchan muchas teorías así de necias en contra de la resurrección de Jesús. ¿Como cuáles? Les comenté yo. Que se equivocaron de tumba. Que cuando fueron a visitar la tumba, se equivocaron y encontraron una tumba para sí y creían, y creyeron que Jesús no estaba. ¿Quién se va a equivocar de la tumba? ¿Quién se equivoca de la tumba? Algunos de ustedes, si alguien ha tenido a alguien fallecido, te equivocan de la tumba. No tú sabes dónde está tu ser querido. En este tiempo, las tumbas eran muy bonitas, que estaban así. No, no. Es una cueva. Es una cueva. ¿Sí me explico? ¿A quién? Otra cosa, dicen que Jesucristo no murió. Que Jesucristo se desmayó. ¿Recuerdan ustedes la explicación de la crucifixión que les di? Sí. Era imposible esto. Algunos dicen, no, Jesucristo no murió. Él quedó, se desmayó y después cuando lo enterraron, él despertó y se levantó y salió. Pies clavados, manos perforadas, como una persona mueve una roca. Así nada más porque todo herido, todo lastimado, golpeado, lacerado. No, eso no es así. ¿Me explico? Él murió. Todos los expertos lo declararon muerto. Fue enterrado, fue embalsamado, fue todo. ¿Me estoy explicando? Eso no es una, o sea, son teorías necias. Solamente con el deseo de desacreditar a Cristo. Otras personas dicen, por ejemplo, esto de que Jesús sí murió, pero que fue una resurrección espiritual, no física. Vamos a traer más en detalle en esto. Pero sabían ustedes que el Corán, sí saben, el Corán es el libro sagrado del Islam, ¿no? Ellos creen en que Jesucristo murió y resucitó. ¿Sabían ustedes eso que el Corán dice, que Jesucristo murió y resucitó? Pero ellos tienen otro, le dan otro significado a la resurrección. Pero creen que Jesús murió y resucitó. Y nadie, en ningún otro, les había dicho yo que ningún otro caudillo de alguna fe o de alguna religión puede reclamar para sí esta dificultad de resucitar de Jesús. Jesús lo hizo. Vamos a tomar cinco minutos y continuamos la segunda hora hablando de la resurrección. Y ahora les voy a pedir, por favor, que todos abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Versículos 13 al 32. Esta es una de las ocasiones en las que Jesús se presenta a algunos de sus discípulos y está muy detallada, muy elaborado. Y es muy interesante lo que sucede porque Jesús camina con ellos, ¿no? Y va caminando con ellos. Y una vez más no le reconocen. Es muy interesante esto. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla. Quiero pedirles que lo lean. Y que saques tú, en el momento que lo estás leyendo, escribas tú una lección para ti. Una lección personal. Algo que tú necesites aprender o aplicar hoy en tu vida, en tu situación, con respecto a esta aparición del Señor Jesús a sus discípulos. Entonces, te voy a dejar cinco minutos que leas en silencio y reflexiones y escribas una lección espiritual. Perdón, para ti. ¿Sí? Entonces, iniciando desde ahorita. Mientras los demás terminan, quiero a los que ya van terminando, solamente que compartan qué lección espiritual obtuviste para ti. No me expliquen mucho. Si le estamos a redimir el tiempo, nada más qué lección es para ti. Y objetivo, ¿sí? Así que empezamos con aquí, Sara. Me llamó mucho la atención del versículo 16, donde dice que los ojos de ellos estaban velados. Y me ha pasado varias veces de que algo, estoy pensando mucho en algo o estoy preocupada por algo. Y creo que tengo la razón en algo, pero como que estoy muy turbada hasta que después de un tiempo, el Señor abre mis ojos y me dice, sí, sí, estás bien en esto, haz esto. Como dice que los corazones de ellos se estaban quemando. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Noé, ¿qué recibiste tú? ¿Qué realiza? Muy bien. Ok. ¿De aquí quién más? Yo apunte que podrá aprender a abrir muy bien los ojos para poder mirar a través de cómo se manifiesta Dios. Ok. Muy bien, acá está al lado. Muy bien, en la fe es por el oír, a oír la palabra de Dios. Yo me daba risa porque somos como ellos. Vamos caminando, Jesús va caminando con nosotros, uno, no nos damos cuenta. Luego, vamos hablándole a la gente, porque ellos iban hablando de las cosas que había hecho Jesús. Nosotros hacemos lo mismo, vamos hablándole a la gente y cuando viene la prueba, estamos igual, como si no lo tuviéramos. Nuestros ojos son a veces velados en nuestros corazones. Y hasta después de que pase el programa nos damos cuenta que sí, porque él estaba con nosotros, nos estaba guiando todo. Por eso me daba risa. Muchas veces cuando estás en algún problema, en una situación, como ellos que están enfocados en lo que le ha sucedido, así como nosotros estamos en un problema enfocado con nuestro problema, la situación en nuestro ambiente, nos desenfocamos en lo que hay alrededor de las bendiciones. En este caso, ellos estaban siendo bendecidos por el Señor, estaba caminando junto con ellos, pero por estar concentrados en su problema, no recibían la bendición. Muy bien. Acá de este lado esta vez. A mí me encantó a los discípulos de 20 a 26, donde los discípulos les vienen compartiendo a Jesús acerca de lo que había sucedido. Pero ellos todavía seguían tan desalentados y tan abonados, porque no la respuesta que ellos esperaban a su situación como país, de que ellos pensaban que ese Mesías iba a ser un liberador, que los iba a quitar en el interior romano. A mí me hable mucho, porque muchas veces yo estoy pidiéndole a Dios que me responda de determinada manera, pero muchas veces Dios responde de otra manera que yo estaba esperando. Y a veces estoy más enfocada, sigo enfocada más en el problema que en la respuesta que Dios se ha dado, porque yo estoy buscando mi respuesta, mi respuesta, quiero que me respondas en la manera que yo quiero. Ah, muy bien, muy bien. Sí, Eva, María. Yo, a mí me llamó mucho la atención en el versículo 15, donde, pues, en los personales me pasan las cosas que yo estoy preocupada, y estoy triste, ¿sabe?, pidiendo que el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor es conmigo, y Él está conmigo, ¿no?, en todo momento Él está conmigo, y no lo reconozco. A mí dicen que no lo reconocían, hasta que Él, en su cuarto, él pone en la mesa, lo bendice, se le salen los ojos. A mí me ha pasado mucho el desgraciado, que, desgraciadamente, no lo reconozco, después de que él me ha vencido. Señor, mi caso, mi nombre es bueno. Pero, ¿por qué? O sea, sí, a mí me ha venido mucho. Acá, dame esa de acá, a este lado. Uno, un valiente, la demás. A ver. Pues, yo lo puse así como en puntos, así para verlo rápido, conformado. Lo fui leyendo, pues, el primero es de, pues, no, cuando escuchemos la situación de alguien así o cuando le damos esto, es como que no tomarlo fácil, así como que fácil, ¿no? Pues, ¿cómo les pasó eso? Ni, porque es muy diferente, o sea, ya cuando tú lo vives es diferente. Este, estar atentos en la manera de que cuando tú pierdes el enfoque, cuando tú te enfocas más en el problema que en Dios, o quieres ver más grande en el problema que en Dios, es cuando tú empiezas a perder, porque empiezas a, como, hacer más chico a Dios y ya no es cuando es cuando Dios puede hacer lo que sea. Este, la otra es de que, pues, también, como decía la hermana, y eso también me pasa a mí, de que tenemos que estar siempre abiertos a que Dios puede obrar de la manera que Él quiera y de la manera que sea, porque no es como nosotros queramos, o sea, nuestra limitada capacitación, sino es como Dios va a hacer las cosas. Si no pensamos de esa manera, es como que dicen, no, pues, como aquí los discípulos es que Chin ya se murió y pues ya no va, ya se acabó aquí. Y, pues, estar atentos, eso es lo que ocupamos, estar enfocados, sobre todo en Dios, para no desviarnos tampoco. Gracias. Sí, Eva. Me gustaría mucho porque a mí también me llamó la atención el versículo 16 y también al leerlo completo me da cuenta que yo realmente no conozco a Jesús, porque si realmente lo conociera, me incita a quererlo conocer más, a conocer a Jesucristo, porque si conozco a Jesús, aunque ellos lo conocían, pero me deja un ejemplo de que yo también he convertido, con mis faltas de sabiduría, he pasado por situaciones, no que Él me las traiga, soy yo la que me meto en ellas, y he visto falta de confianza en el Señor, pero creo yo que dice la palabra de un aventurado, pero el aventurado es el que practica, no nada más el que cree. Eso es lo que me llamó. Muy bien. ¿De aquella mesa? ¿Quién? Dice yo. Sí. Mesa de cuidado. A mí me gustó mucho el versículo que dice, ¿dónde está? Y se decía en el uno al otro, no ardía nuestro corazón y nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos sabían las Escrituras. Yo creo que eso nos pasa mucho, ¿no? Cuando vemos la Biblia, como que sentimos que Dios nos habla, y es de la manera que nos debemos enfocarnos, y leyendo nuestra Biblia, o enfeorando con Dios y todo, pero eso pasa mucho, que es la manera en la que Dios te habla, y no debemos despegar de la palabra. Muy bien. En el Coratorio dice, coman y beban de esto, de memoria mía. Eso les dijo en la última cena. Y ahí es cuando a ellos se les abren los sentidos, y entienden que Él era el Señor. Muy bien. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dicen que ahí que no le reconocieron. Era porque Jesús estaba de otra, tenía otro cuerpo, tenía otro físico, tenía... ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no reconocían? Ellos eran... El problema no era Jesús, una vez más, el problema era ellos, su falta de fe. Recuerden, la Biblia se aparece... Perdón, la Biblia nos habla de que Jesús se manifestó durante 40 días antes de ascender, después de resucitado. Pero se nos explican a nosotros por lo menos ocho o nueve ocasiones en las que Jesús se aparecen diferentes. ¿Sí? Dimos la primera es a María Magdalena, a otra mujer que tiene más o menos el mismo sentido, y luego a los discípulos en Emmaús. Ahora, quiero que vean que el Señor lo registre en la Escritura de una manera estratégica. Imagínate, María Magdalena había sido liberada de cuántos demonios? Siete. Siete. Ahora, ella, en el momento que es liberada, oh, gloria a Dios, sirve al Señor, pero cuando su libertador muere, ¿qué sucede? ¿Qué crees que puede estar sucediendo en su corazón, en su mente? No hay esperanza. Oye, híjole, y recuerdan ustedes, y luego cuando se acuerda, ella que Jesús dijo que cuando el demonio sale y no encuentra lugar, regresa y se trae a cuántos? A otros siete. Entonces, si esa es la matemática, siete por siete. ¿Me estoy explicando? Esta mujer, Cristo muerto, no tenía esperanza. con Cristo muerto, no había esperanza para ella. Y yo estoy seguro que sabiendo ella su pasado, ella podía decir, Señor, ¿qué me espera? ¿Qué de mí? Ya mi Señor murió. Antes Él estaba vivo y Él me podía ayudar. Él me podía, una vez más, si algo me atacaba, Él me liberaba, Él me ayudaba, pero ahora Jesús está muerto, ¿qué de mí? Pero ahora Jesús se le manifiesta a ella y le dice, hey, tu salvación está segura, porque yo estoy fiel. ¿Sí me estoy explicando? Ella, el Señor Jesús le da esperanza a ella en el momento, dice, gloria a Dios, no tengo que preocuparme por el diablo, ni por los demonios, Cristo vive. ¿Sí me estoy explicando? Esto es estratégico del Señor Jesús. Y todos nosotros podemos decir eso, Noé puede decir eso, cada uno, no importa lo que esté sucediendo afuera, Cristo vive, esto es suficiente. Esto es la importancia. Noé me estaba compartiendo ahorita que muchas veces podemos tener todo, pero aún parece que algo falta. Pero déjame decirte, la verdad de todo. Cuando tienes a Cristo, no hace falta amarlo. ¿No es cierto? Tienes al Señor. La Biblia dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que dice el Espíritu. Si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Él venció, Él ganó, ya está todo ganado. Ahora, el Señor se le presenta a los discípulos en Neuaús, ellos tienen otra preocupación, ellos no están hablando de sus pecados, ellos están hablando de otra situación, miren lo que dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. En otras palabras, nuestra esperanza era nuestro pueblo, Él era la esperanza de nuestro pueblo. Buenas noticias para Israel, Cristo es la esperanza del pueblo de Israel, porque Cristo vive. Y un día Cristo va a venir, y va a levantar ese pueblito, esa ciudad, ese pequeño pueblo atacado por todas las naciones, Cristo lo va a defender. Y va a establecer su reino ahí, y entonces, Él va a gobernar a todo el mundo, desde el pueblo de Israel. Hay esperanza para la nación de Israel, en Cristo Jesús. Cristo sí está vivo. Y es por eso que está registrado esto aquí. Para darle esperanza al pueblo judío, el Mesías vive. Estuvo muerto, sí, pero resucitó. Y hay esperanza para la nación judía. Hay esperanza para el que ha sido liberado de Satanás, en Cristo Jesús. ¿Amén, hermano? Hay esperanza para la nación judía. Esta es la estrategia. Recuerden, hermano, esto que está en la Escritura, tiene una razón de ser. Lo que está en la Escritura es para nuestra enseñanza. Ahora, la manera en que el Señor se manifiesta a ellos es muy interesante. Me encanta cómo el Señor, el Señor era, qué psicólogos, ni qué nada. El Señor es aquí el efectivo en esto, ¿eh? Se les aparece en el camino, y los escucha platicar el Señor, y se pone a caminar con ellos, y dicen, ¿qué están platicando? ¿Qué, qué, qué platican? Y ellos le dicen, eres el único aquí que no sabe qué está pasando. El único forastero que no sabe qué hacer aquí. Y luego el Señor le juega el jueguito. Miren lo que dice el versículo 19, dice, ¿qué cosas? Platíquenme. ¿No? Los está sofiando, ¿no? Me llama la atención cómo haces el Señor. Es tan, es cónico, ¿no? Te lees la Biblia y, de verdad, en ocasiones te ríes, lloras, ¿para qué las novelas? Aquí está la llena. Te promueve. Y dice el Señor aquí, ¿qué cosas? Y luego empiezan a tirarles su velo. Y los escucha el Señor. ¿Se dan cuenta? Los escuchan. Aprendamos del Señor que acusa. Pregunta, y luego, escucha. Jesús no empezó acusando, no decía, no ni señalando. Acusados, hermanos, por esto. Pregunta, y luego, escucha. Nosotros no tenemos ese hábito. Nosotros señalamos, decimos, y al último que dijimos todo, a ver, dime lo que me querías decir. ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? Ya, ya, ya la regamos, ya insultamos, ya hicimos todo, ¿no? El Señor no, y Él es Dios. Se nos está dando un ejemplo. Pregunta, escucha, y luego así les tira y les dice claramente, les dice el versículo 25, oh, insensatos, tardos de corazón para hacer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, ¿esto el Señor lo dice para hacerlo sentir mal? No, les dice la realidad, ¿no? Les dice la realidad, ustedes son insensatos. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Y mire lo que dice el verso 27, y comenzando desde Moisés, ¿qué hace el Señor? ¿Cómo responde el Señor? Con la palabra de Dios. Esta es la manera de arreglar problemas, ¿no? Esta es la manera en que se arreglan los problemas, esta es la manera en que se arreglan las discusiones, esta es la manera en la que se tratan las diferencias. Primero, se pregunta, luego, se escucha, y luego, se tratan las cosas de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Esta es una clase de consejería, pero a ver que vean qué pilón en esta clase. ¿Verdad? ¿Sí? Después, la palabra de Dios. ¿Amén? Y este es algún principio, hermanos, para todos. ¿Sí? Se me hace bien, bien, no curioso, pero así es como el Señor actúa, ¿no? O sea, el Señor ya sabe lo que está pasando en tu vida, como cuando iba con los discípulos se iba caminando, ¿no? Ya sabe lo que está pasando en tu vida y el Señor ya lo sabe, o sea, nada más quiere que tú se lo digas, ¿no? Como ellos que le están preguntando y ellos le están diciendo todo, pero él ya sabe todo, ya sabe todo lo de mi vida, ya sabe todo lo que me pasa. Así es. Muy bien, hermanos, pues, vemos aquí, arriesgues tu corazón y finalmente el Señor te desaparece. ¿Por qué no se quedó más tiempo con ellos? Porque lo que tenía que hacer ya lo había hecho. ¿Sí? ir a darles esperanza. ¿Sí? ¿Y ellos qué iban a hacer en el momento de que supieron que Jesús, se dan cuenta de lo que sucede cada vez que ellos se dan cuenta que Jesús está vivo? ¿Qué hacen? Jesús desaparece, pero ¿qué hace la persona? Las otras personas. ¿Qué hizo María, Magdalena, en cuanto Jesús ya se desapareció? Le fue y le dijo a la gente, ¿qué hicieron los de Maús? van y le platican a la gente. Cada vez van a ver ustedes que ellos platican la noticia. Y ese es el principio. Este es el principio. Si tú crees que Cristo está vivo, dilo a la gente. Este es un principio. Si crees que Cristo vive, díselo a la gente. Es que no van a creer. ¿Tú crees que les creyeron a los discípulos? No todo el mundo creía. No se trata de que crean, se trata de que tú, si tú crees, tú platican. ¿Me estoy explicando? Si tú lo crees, platícalo tú. Siguiente punto, por favor. El reporte de los discípulos, ahí está. Ellos mismos van y lo platican. No lo vamos a leer, pero ellos van y lo platican a los demás. Y luego dice ahí, Jesús se aparece a diez, segundo punto. Jesús se aparece a diez discípulos en una casa. Eso sí, vamos a leer Juan 20, versículo 19, el veinticinco. Espero que estén viendo las diferentes ocasiones en las que el Señor se aparece. ¿Me estoy explicando? Y ahora el Señor se aparece a los discípulos. 20, 19 al veinticinco de Juan. Y vamos a analizar qué propósito tenía el Señor para aparecerse a ellos. Versículo 19, lo leo yo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de las semanas, ayer era tarde, era noche, y recuerden que la noche para ellos, ¿qué hora era? Las seis de la tarde. ¿Cómo las seis o siete de la tarde? Esto es lo que está diciendo aquí. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocitaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. A quienes remitieran los pecados les son remitidos y a quienes les estuvieras les son retenidos. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesús aquí ahora? Con Marta, perdón, con María, era confirmarle tu liberación es segura. Con los otros discípulos, Israel, el futuro de Israel está seguro, estoy vivo. Aquí con los discípulos, esta porción, ¿cuál es el propósito? Darles qué? Lo repito una y otra vez, ¿no? Paz, ¿qué es lo que les faltaba? Paz. ¿No? Esto es aplicable para nuestras vidas hoy. De repente nos hace falta paz. Levanta la mano el que ha estado desespirituado, dice Sara, ¿no? Dice, todos, todos en algún momento nos hemos sentido así desespirituados, ¿no? Que no tenemos paz, ¿no? Que no nos sentimos en nuestro lugar, que no sabemos ni qué tenemos. En ocasiones ni sabes lo que tienes, pero no estás a gusto. ¿Te ha pasado ahora, no? No, estás en tu casa, estás todo tranquilo, no hay problemas, pero no hay paz. No, no tienes problemas en realidad, simplemente no tienes paz. Estás incómodo, quieres salir, y ya fuiste para allá, y fuiste para acá, y de todos modos estás inquieto, algo te hace falta. Llega la noche y te revuelcas en la cama y le das vueltas a todo, y algo te está pasando, no hay paz. ¿Me explico? Le voy a decir por qué no hay paz. Porque la paz es el fruto del amor, el amor de Dios en tu vida. La paz es el fruto del amor, el amor de Dios en tu vida. Y el amor de Dios no lo puedes experimentar y no lo puedes recibir, a menos que creas esto, que el que te ama está vivo. ¿Me explico? Tienes que saber que el que te ama está vivo. ¿Y quién es ese? Todos los discípulos cuando Jesús vivía que estaba con ellos, sabían que Jesús les amaba. Juan se recostaba con él y sabía que Jesús lo amaba. Jesús se los decía, yo les amo. ¿Me estoy explicando? Ellos sentían paz. ¿Por qué? Porque su maestro estaba con ellos y los amaba. estaban tranquilos. Cuando el maestro muere, ¿quién los ama ahora? ¿Me explico? Y sin amor hay temor. Sin amor hay temor. ¿Y qué tenían ellos? Miedo. Tenían miedo, estaban asustados porque no tenían el amor del Señor ya. Por falta de fe, no es porque no existiera, pero por falta de fe. Cuando llega el Señor Jesús le dice, tranquilos, paz. Estoy vivo. Hay esperanza para ti. Hermano, una solución cuando andes así despirituado, recuerda al Señor. Él es el príncipe de paz. Él te puede dar paz. Pero tienes que creer que Él está cerca y que así como se apareció a los discípulos en la casa, Él puede estar contigo en tu casa. ¿Puedes decir a ver eso? Él puede estar contigo en tu casa, en tu habitación, pero tienes que creer que Él vive, que Él está contigo. y si, oh Señor, tu paz te sobrepasa todo el entendimiento, llena mi corazón. Porque, déjame decirte una cosa, que también la inquietud, la ansiedad y el temor sobrepasan el entendimiento. ¿Te has meditado en eso? La inquietud, el temor y la ansiedad también sobrepasan el entendimiento. No se puede entender muchas veces por qué te sientes así. Entonces te preguntan, ¿qué tienes? No sé. Tu entendimiento no te da. O si ves a alguien así y no puedes entender por qué está así. Los que están casados de seguro de repente tu coño que está así también y dices, la verdad no te entiendo y ya se va allá porque no te entienden. Algo traes, no sé qué traes, pero algo traes. ¿No? O los chamacos, los que tenemos hijos, ¿no es cierto, don? Vimos a los chamacos, ay, ¿qué tienes, hijo? Y hasta te pegué y no funciona. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vean? Televisión, no, no es esto. Sin tanazo tampoco. Entonces, ¿qué traes, hijo? No entiendo. ¿No es cierto? Es que lo que el niño necesita es la paz que sobrepasa. Primero le hacen un par de paz y luego un par de paz. Pero, y luego, la paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Oh, hermanos, esta es la paz que los discípulos recibían en ese momento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. En ese momento ellos cambian de oscuridad a luz, de temor a valor. ¿Me explico? de incertidumbre a una seguridad, de desesperanza a una esperanza segura. Esto es lo que el Señor ofrece. ¿Por qué lo ofrece? Porque está Cristo vive hoy y vive para mí. Y todos los apóstoles cuando escribieron dijeron, hey, Juan lo dijo, yo lo vi. Por eso se los platicó. Pedro también dijo, yo lo vi, por eso también lo escribí. ¿Me estoy explicando? Lucas, él no lo vio, pero se aseguró de hablar con los que lo vieron. Y creyó y escribió el Evangelio de Lucas. Escribió el libro de Hechos que vamos a estar hablando acerca de la vida de Jesús. ¿Te das cuenta qué importante es esto? Y te voy a decir algo acerca de la paz que el Señor da. El Señor mismo lo dijo, mi paz, les dejo mi paz, les doy. Y yo no la doy como el mundo. Y luego se asegura el Señor a decir, en el mundo ¿sabes qué vas a tener? Aflicción. Pero, confía, porque yo venceré. ¿A qué se refiere Jesús? ¿O qué renció el mundo? Él resucitó. Él está. ¿Me explico? Solamente la resurrección de Cristo encuentras paz. Porque todos nosotros hermanos, vamos a pasar por situaciones donde a lo mejor no morimos, pero sentimos como que nos estamos muriendo. Las aguas de la muerte pasan por encima de nosotros. Cruzamos el valle de la sombra y de la fuga. ¿Te ha pasado a ti hermano? Esos momentos oscuros. Pero David dijo, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No. ¿Por qué? Tú. Tú estás con Dubái, Bucariana. Pero la clave es esta. Tú estás con la presencia de Dios para la gente. Jesucristo es lo que nos dice. Cuando su resurrección nos dice, yo estoy aquí. Y por eso el Señor nos tocó la puerta y le salvó. El Señor nada más se les apareció. Paz. ¿Sí me explico? Ahí está con Dios. Para enseñarles a ellos que ellos podían contar con la presencia de Dios, que ya no había límite de puertas, ya no había límite de distancia, ya no había límite de nada. En el momento que lo necesitaran, ahí va a estar el Señor con ellos. Y se los prometió después en Mateo 28. Yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la promesa de Dios. Para ellos, para los que creyeron al mensaje de ellos y para los que hemos creído hoy al mensaje de ellos. Cristo está contigo. Por lo tanto, Shalom de paz. La paz de Dios para ti. Porque Cristo es. ¿Amén, hermanos? Amén. Propósito de Dios entonces para Marta era tú eres libre, libre para siempre. Para María, perdón. El propósito de Dios para los discípulos en Emmaús hay esperanza para Israel. El propósito de Dios para los discípulos para los 11, perdón, los 10 ahí es cuál? Paz a vosotros. Y esta mañana el Señor nos dice exactamente lo mismo. Tus pecados han sido perdonados en Cristo. Ten gozo en ello. Es limpio para siempre. ¿Amén, hermano? Hay esperanza para Israel hay esperanza para el pueblo de Dios también para ti. Y número 3 porque Cristo vive hay paz disponible para ti hoy. Hoy. Hoy puedes disfrutar de la paz porque el Señor está contigo. Porque Él vive dice un himno yo viviré mañana. ¿No es eso maravilloso? Porque Él vive yo viviré mañana. Yo y a nuestro Señor Jesús vamos a terminar en un momento. Señor Jesús gracias por este día. a Dios. Recordarnos que Tú estás vivos y que hay esperanza para los que hemos sido limpiados y para aquellos que aún no han sido limpiados también hay esperanza para ellos porque el Salvador vive. Hay esperanza para tu pueblo y hay paz para nosotros hoy Señor. Señor llénanos de Tu paz en esta mañana. Llena cada uno de mis hermanos. Te pido si hay alguien aquí que está afligido o que está batallando en su corazón Señor recuérdale que Cristo que Tú Señor Jesús vives y vives para darle paz hoy. No sabemos lo que nos esperamos el día de hoy Señor. Pero sabemos que porque Tú vives nosotros también viviremos. Tú eres fiel Tú eres bueno Señor. Te damos la gloria a Ti por la victoria. Tú eres victorioso Señor y en Ti nosotros también somos más que vencedores. Gracias Jesús en Tu nombre oramos. Amén. Dios me lo bendiga mis hermanos. Tarea ¿Tarea? sí, la semana pasada no les di tarea. La tarea es la siguiente. Quiero que escriban en una hoja una hoja completa ¿Por qué para ti la resurrección de Cristo es importante? Una hoja. ¿Por qué para ti la resurrección de Cristo es importante? Esa es su tarea. La quiero en hojas blanca en una hoja blanca escrita en ¿Cómo se llama? ¿Copy piece? No, copy piece por favor no me hagan eso. Escrita porque no bueno batallo mucho si me escriben a mano la verdad yo tengo yo tengo la peor letra de todos ustedes pero así que no no estoy quejándome por sus letras pero la verdad batallo mucho ¿Sí? Entonces por favor en computadora ¿Sí? Escríbanme su trabajo me lo pueden mandar a mi correo si no si no lo quieren imprimir me lo pueden mandar a mi correo pero lo quiero escrito en computadora ¿Ok? La letra número 12 doble espacio ¿Sí? Facilito Dios me los bendiga muchas gracias 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 Gracias.